Buenas tardes amables televidentes de este programa figuras del deporte En el día de hoy vamos a hacer un programa especial, diferente Pero recordando lo que es parte de lo que fue la vida, la memoria, todo el paso por la tierra Por esta tierra y algunas enseñanzas que nos dejó Don Kuki Córdoba Que realmente Emilio Nicolás Córdoba Pereira se merece eso y más En lo que es el reconocimiento que podemos hacerle en este espacio de tiempo En este programa que es de su creación, su idea, su forma Está aquí en lo que es el paso de los más de 44 años que tiene figuras del deporte en el aire Vamos a comenzar viendo imágenes de lo que fue la trayectoria de Don Kuki Córdoba Ahí lo vemos con el Divino Loco que realmente en un momento que vino al país Y Don Kuki estaba haciendo este programa en esa época Lo vemos ahí sumamente joven donde recibía a esos invitados del mundo del béisbol Que realmente eso es el deporte que él más se dedicó Aunque realmente el deporte en sentido general Él fue quien le dio siempre la mayor importancia Al deporte dominicano principalmente Y además al béisbol Aunque otras disciplinas también disfrutaron de lo que fue El seguimiento que le dio Don Kuki a través de los años, de la historia Y vamos a continuar viendo más imágenes a través Mírenlo ahí con Álvaro Arbelo Hijo Y vemos en una entrevista que hacían también este espacio en otras épocas ya pasadas Y Don Kuki siempre haciendo cosas nuevas, innovadoras Para que el deporte mantuviera su esencia en lo que es la historia Y figuras del deporte no escapó nunca a ese legado de historia Que realmente Don Kuki siempre quiso tener a mano para los más jóvenes Para los que ya se le olvidaban por cuestiones de años también Lo que es la historia del deporte dominicano Vamos a continuar viendo imágenes haciendo este recorrido Vemos ahí una época donde vino, me parece que eso es para el año 1977 Donde vino Aaron acompañando Juan Marichal Y lo vemos también con Álvaro Arbelo Hijo En este mismo espacio, vuelvo y reitero, más de 40 años en el aire Más de 44 años en el aire, figuras del deporte Y haciendo ese breve resumen gráfico Vemos a Don Kuki Koro a través de los años Que realmente todas esas imágenes Queden como un breve legado de lo que hemos podido esbozar en el día de hoy A la memoria de Don Kuki Y viendo más imágenes en el día de hoy vemos parte de lo que es 33 años de la vida De Don Kuki, ocupó la Shell dominicana En ese tiempo se llamaba Shell La empresa anglo-holandesa Del cual formó parte de varios departamentos A través de los años Y vemos en esa gráfica de la época Del béisbol profesional En el año 2004-2005 Vemos a Johnny Naranjo, Juan Marichal, Don Kuki Koro A Félix Acosta Núñez Y vemos de brazos cruzados también La enciclopedia humana que nunca Dijo Que, o sea, siempre mantuvo Alvaro Arbelo lo mantiene Lo que es La distinción de amistad Con Don Kuki Koro Lo vemos ahí, parte de Los dominicanos primero en ese año Vamos a continuar viendo imágenes Eso es ya un poquito más para atrás Invierno de 1974 Los dominicanos primero El premio que Don Kuki ideó Auspiciado, patrocinado por la Shell Hace ya 50 años de este premio Lo vemos ahí con Nada más y nada menos que Don Pedro Pérez Vargas Félix Acosta Núñez Fidencio Garris Y Don Kuki Koro Con unos bigotitos Realmente en 1974 Los dominicanos primero Recordar que esta premiación Tiene su origen en 1970 A partir de la izquierda Dos años antes Dimas Reyes Moncho Invert El Mariscal La Antigua Detrás de Don Kuki Koro Y también Billy Berroa Todos reunidos en el Hotel Embajador Y en un cóctel de la Shell En ocasión de conocer la entrega De premios Los dominicanos primero Año 1972 Y realmente Don Kuki 50 años Todavía el año pasado Recuerdo que teníamos las imágenes De Don Kuki Viendo la entrega De la número 49 De los dominicanos primero Esa es otra imagen De ese diciembre del 74 Don Kuki con bigotitos ahí En el coctel buffet En el penthouse del Hotel Embajador En los dominicanos primero En el grupo de la izquierda Timo Pimentel Don Kuki Córdoba Aristides Álvarez Sánchez Virrito Bonetti Burgos Fundador del escogido Tomás Troncoso Pedro Julio Santana Y Fidencio Garris Realmente en esa imagen El único que queda Con vida Hasta hoy Es Don Tomás Troncoso Y realmente Hay que decir que Don Kuki La trayectoria Su vida Y realmente Su legado Es amplio Largo Hay que mantenerlo Y realmente Figuras del deporte Y el programa también Hablando Y hablando de deportes Es parte De ese legado Y hay que darle Seguimiento a todo A través Ya de los Siguientes días Vamos a continuar Viendo otras imágenes Mírenlo ahí Una de las imágenes Cuando vino Han Aaron En ese año Que vino acompañándolo Juan Marichal Y realmente Hay que decir Que siempre Don Kuki Ha contado Con la amistad De manito Como le llaman A Don Juan Marichal El inmortal De Cooperstown El primero Y además Hay que decir Que todo esto Viendo esas imágenes Indica Todo lo que fue Don Kuki A través del tiempo Esa imagen Que vemos ahí En pantalla Me la proporcionó Hace unos Un par de años Un amigo Que lo vi En un supermercado Señores Y eso es El equipo De baloncesto Kuki Córdoba De aquellos juegos Kuki Córdoba Del círculo deportivo Asmar Sánchez Que he dicho Sea de paso Don Moisés Lembert Fue el fundador De esos juegos Asmar Sánchez Del círculo deportivo Asmar Sánchez Pero Don Kuki Córdoba Patrocinaba Lo que era A través de la CHEL Los uniformes Y vemos ahí El equipo de baloncesto Kuki Córdoba Clasificación B Del barrio María Auxiliadora Chito Asmar Mirenlo ahí A cuyo circuito Pertenece el equipo En el extremo Está Don Kuki Córdoba Y Homero León Díaz Que en esa época Formaba parte también Del staff Que acompañaba Don Kuki A los eventos deportivos Para que ustedes vean Lo que es el legado Esa imagen Data de los años 90 Y el amigo Apellido Aguiló Me hizo No recuerdo el nombre Aguiló Me hizo Llegar esa imagen De periódico Que él la tiene En la sala de su casa Si está viendo el programa Mire Que le tenía de sorpresa El uniforme Del equipo Kuki Córdoba De esa época Años 90 89 90 Por ahí Del barrio María Auxiliadora Vamos a continuar Viendo imágenes No puedo dejar Ni pasar por alto Este señor Que vemos ahí Acompañando a Don Kuki Don Moisés Lember Su amigo Compañero De mil batallas En el ámbito deportivo Director técnico Muchísimos años De lo que es O lo que fue El círculo deportivo Asmar Sánchez Lo vemos ahí Siendo jugador activo Ya retirado Don Moisés Lember Y vemos como le hacía Entrega un pergamino Hace ya unos años Don Moisés Lember Que realmente Inmortal del deporte Dominicano Nuestro amigo Que nos distingue Con su amistad Y hay que decir Que realmente Don Kuki Y siempre Lo distinguió A Don Moisés Y hay que Quiero ponderar esto Realmente Gracias mil Don Moisés Porque así mismo Yo llego A la mano De Don Kuki Córdoba Con esa recomendación Donde hay que decirlo Hay que honrar A quien se lo merece Y distinguir A quien también Merece dicha distinción Si no es por Don Moisés Yo no estuviera aquí En el día de hoy Y gracias A Dios Por permitirme Tener esta distinción A través de los años De compartir Con Don Kuki Córdoba Ahora vamos A una pausa comercial Y retornamos en breve Gracias Continuando acá Con el espacio Figuras del deporte Vamos a seguir dándole Cobertura A lo que es Esta Esta cobertura especial De lo que es El trabajo de Don Kuki Una breve reseña Hemos estado haciendo De todo el tiempo De Don Kuki Mirenlo ahí señores Una foto icónica De hace muchísimos años Don Kuki Cuando vino Alan Prost En Nicky Laura Aquí a la República Dominicana Lo vemos también Ahí con Cristóbal Marte De fondo Está también El doctor Pérez Pandelo Allá atrás En el fondo De la imagen En los momentos Que Don Kuki Los recibía Acá en el país Esos dos íconos De la Fórmula 1 Que patrocinaba La Shell También en esa época Al La escudería De esa época De esos corredores Vamos a continuar Viendo la imagen Viendo la imagen Una vez más De Don Moisés Lember Inmortal Del deporte dominicano Que tiene historias Que contar De lo noble Que fue Don Kuki Córdoba También la misma nobleza De Don Moisés Lember Sobre su exaltación La historia Que yo me la sé Y realmente Don Moisés Lember Vuelvo y reitero Las gracias mil Que un caballo Incansable De trabajo Y de batalla Por el deporte dominicano Al igual que Don Kuki Córdoba Que hay que decir Que fueron Un dúo inseparable Siempre Ambos Luchando por el deporte Desde el apoyo A los medios También con recursos A través de Diferentes épocas De su vida De la vida De Don Kuki De Don Moisés Que siempre Fueron propulsores Del deporte dominicano De diferentes disciplinas Vemos una imagen Que colgó El maestro Américo Celado Uno de los momentos Que compartieron Durante muchos años En los dominicanos Primero Y en una que otra Reunión anterior Don Kuki Córdoba Siempre sonriente Cuando veía Amerikín Como le decía Don Kuki Córdoba Al maestro Américo Celado Y dicho sea de paso Nos fuimos por allá En las honras fúnebres Continuando Con otro amigo Inseparable De Don Kuki En los últimos años En los últimos Más de 12 años 14 años Ese que está ahí Señores Él no esperaba esto Jesús María Santos Realmente Una de las manos derechas De Don Kuki Don Kuki tenía como Las dos de él Una derecha Una izquierda Y tenía otra Otra derecha Que era Jesús María Y realmente Desde aquí también Sabemos La parte que le toca En estos momentos A Jesús María Vemos ahí A Don Kuki En una de las reuniones Del Club Rotario Que también era Miembro Fue presidente Varias veces Del Club Rotario Don Kuki Córdoba Aparte de ser dos veces Presidente del ACD 10 años Siendo presidente Del pabellón De la fama Del deporte dominicano Y en labores Del pabellón De la fama Del deporte dominicano Pasó 30 años Por eso En días pasados Se nombró Al auditorio Del pabellón Del edificio Del pabellón De la fama Del deporte dominicano Con el nombre De Kuki Córdoba Porque hay que dejar Establecido también Las cosas Que le corresponden A cada quien Cuando lo merece Una imagen De hace años Ya con el productor De este espacio Don Kuki Que siempre será La guía El que hay que seguir A través de los medios Porque realmente El honor ha sido Para mí A través del tiempo Compartir Su memoria Y realmente Sus trabajos Para mí Eso me enorgullece Y realmente En fotos De hace ya unos años Cuando Realmente Don Kuki Nos recibía Acá En el espacio Una figura Que no se puede Dejar de lado Y sumamente Importante Doña Chelito Su compañera de vida Realmente Doña Mercedes Le decía cariñosamente Chelito Que realmente Hay que Tener en cuenta Que un hombre No puede andar Solo en la vida Si no es acompañado De una buena mujer Y que mujer Realmente Mercedes Córdoba Vemos ahí también A todos A la familia Córdoba Roca Acompañada Del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez Hace unos años Esa imagen Y realmente Quisimos traerla A colación Porque eso es parte También fundamental Fue parte fundamental De Don Kuki Córdoba Esa solidez familiar Y comenzando Y comenzando Por su buena relación Con Doña Mercedes Córdoba De Córdoba Doña Mercedes Roca Brache Que realmente Hay que continuar Con ella Cerca de ella Y también Desde aquí Vamos a continuar Haciéndole Siempre visitas Cada vez que podamos Allá a la casa Y vemos aquí Una entrevista De hace unos años También De Franklin Mirabal Todo el cronista Deportivo Que quería Edificarse Sobre un tema O obtener Algún beneficio De la sabiduría De Don Kuki Tenía que aproximarse A su casa Y mírenlo Hay parte De esas imágenes Viendo Y uno de los últimos Honores Que recibió Don Kuki Recuerdo Ese año Viajamos dos veces Al interior Eso fue acá En la oficina Del Senado En el salón Del Senado El salón polivalente Del Congreso Nacional Donde Le hacían Entrega De un pergamino De reconocimiento Vemos parte De los asistentes Vemos ahí A Carlos Córdoba Vemos también A Doña Maritza Al comisionado De béisbol Ricky Novoa Que siempre estaba presente Vemos a Mario Emilio Guerrero Por ahí atrás Al senador De la provincia Bauruco Manuel Paula Telefono al oído Pero eso era En un momento Realmente Donde Don Kuki Córdoba Recibió ese honor Y Una de las últimas Imágenes Ya en los premios Los dominicanos Primero 2019 Don Kuki Córdoba Que realmente Caballo de batalla Llegó al año Número 50 Los dominicanos Primero La edición Número 49 Fue dedicada Alberto Castillo Y realmente Don Kuki Estuvo ahí presente Y recuerdo Como ahora Que otro amigo Inseparable De Don Kuki Córdoba Que fue Atilio De Frías Realmente Don Atilio De Frías Estuvo presente En la sonra Fúnebre Atilio de Frías Atilio de Frías También fue El que Comenzó Lo que fue El aplauso Para Don Kuki Córdoba En este evento Llamado Los dominicanos Primero Que se va a mantener Con el patrocinio El auspicio De Total Dominicana Hay que decir También Que Don Kuki Córdoba Acaba de salir Un artículo En The New Yorker En esa página Escrita por Jonathan Blitzer Realmente Ese señor Que está ahí Vino a República Dominicana En el año 2015 Y ahora En el 2020 Mire el despliegue Que le da A lo que es El fallecimiento De Don Kuki Córdoba Pero Es como él dice En ese artículo Todo el que quiera Saber de béisbol Debe de consultar Eso fue en el 2015 Ahora lo dice Que realmente El legado histórico Es la persona Que más Conocimiento Tenía de béisbol El archivo más grande De béisbol En República Dominicana De la historia Del béisbol Era Don Kuki Córdoba Ese archivo Está ahí Y realmente Ese artículo Acaba de salir En New Yorker Y realmente Vamos ahora A la Pausa comercial Y retornamos en breve Con más De este programa Figuras del Deporte Adelante Continuando acá Con el espacio Vamos a ver Otras imágenes Interesantísimas De lo que es Un breve resumen De cosas importantes De Don Kuki Eso fue una Interesantísima Entrevista Viendo Don Kuki Ahí En nombre De la democracia Con Eugenio Ferrán Y Lilian Mateo Acá en esta Planta Televisora Que se le dedicó Esa entrevista Hoy me parece Que van a pasar Otra parte De esa entrevista Toca en el día De hoy en la tarde Vamos a continuar Viendo Ese espacio La sonrisa De siempre De Don Kuki Córdoba Que siempre la mantuvo Eso en una De las entrevistas Con el doctor Acá en el espacio Revista 110 Y vamos a continuar Viendo imágenes De Don Kuki Que realmente Un hombre Que siempre Aunque estaba En sus asuntos De béisbol Baloncesto Y otras disciplinas Apoyando La historia Del deporte Mire que coincidencia Esa imagen La encontré yo Dentro de mis archivos En el día de ayer Los muchachos De Taekwondo Don Kuki Que visión usted tenía Esos muchachos Vinieron aquí Hace más de un año Ahí tenemos A Katherine Rodríguez Ya en el día de hoy Sale la noticia Atención Don Kuki Allá en el cielo Dónde está Katherine Rodríguez De izquierda a derecha Está Bernardo Pie Y Katherine Rodríguez Los dos clasificados Para Tokio En este año Esa noticia sale hoy Y realmente Hay que destacar Que Don Kuki Siempre le daba La oportunidad A los jóvenes En todos los espacios En todos los deportes Que se le acercaban Y nunca Dijo que no Don Kuki Siempre Era un sí Y vemos Ahí una de las fotos Que vi Y obtuve Durante estos días Pocas veces La había visto Además El comité De viejas glorias Dedicó El viejísimo Torneo del recuerdo 40 años Se lo dedicó A Don Kuki Esta temporada Y de mano De bienvenido Montero de los Santos Allá en el estadio Icónico Estadio de la Normal Eso es parte De los honores Que también Recibió Don Kuki Y vemos Reseñas De diferentes medios Ricky Novoa Realmente También expresó Su pesar Vemos también Que otros medios Desplegaron Las informaciones Don Kuki Siempre fue un hombre De medios Principalmente De televisión De la comunicación Vemos Un tremendo Artículo Que escribió Jorge Torres Se fue otro grande La crónica deportiva Hace unos meses Despedíamos En el mes de enero A Renaldo Boden Producto De una enfermedad Que terminó Una diabetes Que terminó Con la vida De Renaldo Boden Dos presidentes De la ACD De enero a marzo Hemos despedido Y expresidentes Y hay que decir Que realmente Don Kuki El legado De Don Kuki Hay que Por la eternidad Vemos ya Que diferentes Salones De 20 Como a Zonaliclu De asociaciones Deportivas Del pabellón De la fama Tienen el nombre De Don Kuki Realmente Hay que continuar Con este trabajo Llámense figuras Del deporte Y hablando de deportes Y además de eso Los medios escritos Vemos ahí Con un pequeño error El apellido De Don Kuki Que publicó El medio El Nacional Pero realmente Lo clave En este artículo No es ese pequeño error Porque es Córdoba Con B corta Sino El periódico El Nacional Vemos Como recogía Las declaraciones El expresidente El expresidente Leonel Fernández Y de Luisín Mejía Presidente Del Comité Olímpico Dominicano Y realmente Las virtudes De Don Kuki En cuanto a lo que es Su historia Desde los 15 años Que comenzó a escribir En el periódico La Opinión Y la Información Desde ahí Nunca se detuvo Hasta el año pasado Y realmente Aquí Vemos como El periódico El Listín Diario Su periódico De toda una vida Más de 44 años Escribiendo En el periódico El Listín Lo despedía Dándole La primera plana En la portada De su edición De deportes Del día lunes Realmente Don Kuki Un inmortal Del deporte dominicano Un inmortal De lo que son Las figuras del deporte En República Dominicana Y así queremos Despedirlo En el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!